¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi arrasó ayer las votaciones de los premios de Best FIFA. Se impuso con claridad a Karim Benzema y Kylian Mbappé. Sin embargo, toda la prensa mundial estuvo pendiente de él y de Laporta por si se producía algún contacto entre ellos. Finalmente no hubo contacto físico, pero cruzaron miradas y gestos de complicidad. Atención, noticia bomba de última hora desde París. Una fuente deportiva gala muy importante y muy próxima al Paris Saint-Germain acaba de informar que ayer sí hubo contacto entre Jean Laporta y Lionel Messi, pero telefónico. El presidente del Barcelona le dijo a Leo que siente enormemente lo que pasó y cómo fue su salida del club y Leo le abrió la puerta a una negociación en breve que se va a producir en Barcelona a mediados de marzo para zanjar definitivamente sus diferencias y sellar su gran vuelta al Barcelona el próximo verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.